Visión 360 Amigos, bienvenidos a Visión 360. Empezamos. En las últimas semanas el pueblo de Sarayaco, en Pastaza, ha sido cuestionado por acoger a tres prófugos de la justicia. El destituido asambleísta Cleber Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por injuriar a Rafael Correa Delgado, presidente de la República. Hay tensión entre los 1.300 habitantes de este territorio. Carolina Mela viajó hasta el corazón de la selva para contarnos el vaivén actual de los Sarayaco. Su rutina entre el conflicto con la justicia y la vida cotidiana. Desde el aire, la selva amazónica se ve como un imponente ser vivo. El verde domina el paisaje, salpicado por rústicas casas que se asientan junto a la corriente del río Bombonaza, en la provincia de Pastaza. Nos dirigimos al territorio de los Sarayaco, uno de los milenarios pueblos quichuas de Ecuador. 135.000 hectáreas tiene el pueblo Sarayaco, algo así como decir cuatro veces la extensión de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Aquí se levantan siete comunidades, donde habitan 1.300 personas. Para ingresar a su territorio es necesario una autorización del presidente del pueblo. La ciudad más grande del pueblo. Fuimos bien recibidos por la comunidad y nos ofrecieron un lugar en uno de sus hogares para pasar la noche. Durante las últimas semanas, los Sarayaco han sido cuestionados porque en su territorio han acogido al destituido asambleísta Cleber Jiménez y a sus asesores Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, sentenciados por injurias a Rafael Correa. Sus casas son de madera, caña y techos de paja. Tejidos tan perfectamente que los protege de las tormentas que caen comúnmente en la selva. Al caer la noche la oscuridad es profunda. La electricidad es limitada. El único sitio donde hay energía eléctrica es en la sala comunitaria, donde está el único televisor del pueblo. La jornada de este miércoles la empezamos casi a las 7 de la mañana. La gente que nos iba a acompañar tenía ya sus escopetas listas. Otros preparaban las redes. No hay agua potable, ni servicio sanitario. Las necesidades básicas se cubren con lo que ofrece la naturaleza. El día inicia a las 4 y media de la mañana. En cada casa las familias se reúnen alrededor de una fogata y preparan una infusión de plantas medicinales, entre ellas la guayusa, que les dará energía para todo el día. La invitación es en la casa de uno de los yachak, Osabio Sarayaku, Sabino Walinga, uno de los más ancianos del pueblo. Casi no habla y camina muy despacio. Pero su opinión es valiosa. Este es el momento de conversar sobre los sueños que han tenido durante la noche. Después de interpretarlos, se toman las decisiones para el resto de su día. También es regulado ciertas normas. Dior, algo que más se transmite así. Todo tiene que ser sumado. Ese día, he tenido un sueño en el cual he tenido que enfrentar a un grupo de centenares de jabalíes. El jabalí siempre significa una energía negativa. Representa a los militares, representa a la policía, representa a enemigos. Esa visión tuve el día en que solicitaron que garanticemos su vida. ¿Y con ese sueño? Con ese sueño he tenido que decidir. ¿Y por qué aceptó entonces? Porque le derrotamos a esos jabalíes. A ver la prensa. Aquí se vive en tensión por las noticias que llegan de afuera de la selva, de una posible incursión de la fuerza pública. Aquí sale, mira. El consejo de los nacionalidades que hechos pide a Sarayacu entregar a todos. Aquí se vive en contra de su vida. Pretende abandonar al pueblo de Sarayacu y los acepte como tú. Pero, ¿por qué fueron acogidos por la dirigencia de Sarayacu pese a que actúan en contra de sus estatutos, que son avalados por el Codempe, que establece que para ser miembro del pueblo Sarayacu no debe ser autor, cómplice o encubridor de un delito declarado en sentencia ejecutoriada, como es el caso de Cleber Jiménez y sus asesores? Si es que solamente la justicia, la Corte Nacional dictamina la prisión de los tres, nosotros no hubiéramos decidido porque no podemos pasar. Pero, es la Comisión Interamericana que dictó las medidas cautelares, eso nulita toda sentencia. El gobierno rechaza la decisión de los dirigentes de Sarayacu, aunque ellos insisten en tener independencia para acoger a los tres fugitivos, amparados en la Constitución. Pero no son un Estado dentro de otro Estado. No, pues, somos ecuatorianos, pero hay normas y reglas que regulan a esta soberanía dentro. entonces está el derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades que reconoce las prácticas de las costumbres, las tradiciones, la libre determinación, crear nuestras propias formas de organización, crear nuestras propias formas de administración, de justicia, nuestra propia seguridad. artículo 171 Constitución de la República. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial. Pregunto, estos tres fugitivos son miembros de la comunidad? No. ¿Cometieron el delito en el territorio de Sarayacu? No. ¿Qué tienen que hacer entonces? La autoridad aplicará normas y procedimientos propios para soluciones o conflictos internos. ¿Qué tienen que ver tres sentenciados por abusar del sistema de justicia con conflictos internos de la comunidad? No es la primera vez que los Sarayacus son el centro de la opinión pública. En 2003 impidieron por la fuerza que la petrolera argentina CGC haga exploraciones en su territorio. La demanda llegó hasta las instancias internacionales. El entonces presidente de la República Lucio Gutiérrez no acogió las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington en las que se recomendó al Estado que no se violen los derechos del pueblo a la propiedad, a la protección y a las garantías judiciales, a la libertad de circulación, a la integridad, a la vida. En el 2009 el caso pasó a manos de la máxima instancia de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. El presidente de la Corte y una delegación llegaron hasta Sarayacu para conversar con el pueblo antes de emitir su sentencia. En esa misma visita representantes del actual gobierno ofrecieron su apoyo a los Sarayacu. El gobierno reconoce la responsabilidad. Son temas que condenamos como gobierno y que creemos que hay derecho a la reparación. Finalmente, en el 2012, ganaron el juicio. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado ecuatoriano remediar la situación de riesgo que dejó la petrolera argentina de 1.400 kilos de explosivos abandonados en 16.000 hectáreas del territorio. Pero si los Sarayacu tienen que agradecerle a alguien por luchar por la protección de su territorio contra la explotación petrolera y la gestión de defenderlos, es a quien era su abogado y amigo, José Serrano. Al volver, la verdad sobre el grupo que ha sido calificado por el ministro Serrano como paramilitar. En primer lugar, refugiando a prófugos de la justicia y en segundo lugar, custodiándolos con grupos armados. 28 hombres se dedican, según los estatutos del Taija Zaruta, a garantizar la seguridad del pueblo Sarayaco y la de sus dirigentes. y la de sus y la de sus